Bien, continuamos con esta entrevista a Manolo Pichardo, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Manolo, la Fuerza del Pueblo empezó como lenta ahora en enero, ¿no la he visto yo? Lenta, bueno, es el partido, el único partido que en enero empezó a juramentar personas. En el día de ayer juramentamos a Barret, que todo el mundo lo conoce como Francis Gass. Fue un dirigente de otro partido, diputado por dos periodos, y con él vinieron, me parece que exregidores, regidores y miembros de otra organización, de otras organizaciones políticas. De la de él, que lo acompañó un gran número de dirigentes de esa demarcación, pero además vinieron personas del partido de gobierno también. Y bueno, eso te indica que nosotros estamos en esto. El presidente de nuestra organización política inició una gira para juramentar en las diferentes provincias de la República Dominicana, personalidades que vienen de otras fuerzas políticas, personas que no han participado nunca en partidos políticos, nunca han estado inscritos, no han sido dirigentes, y personas de la sociedad civil que apoyarán a nuestra organización, ya sea desde la plataforma partidaria o ya sea desde el sector externo de nuestra organización. Pero lo que te quiero decir es que iniciamos con buen pie un partido que se encamina hacia los dos millones de personas inscritas. Nadie los tiene, nadie los tiene. Nosotros entregamos un padrón de más de un millón de personas a la Junta Central Electoral. Está previsto que en mayo entreguemos un millón 500 mil y a diciembre dos millones, que será nuestra base electoral para conquistar el poder en el 2024. O sea, nosotros estamos en la calle, en el proceso de lo que nosotros llamamos las jornadas bochistas de afiliación en todo el territorio nacional sin descansar. Este es un partido, óyeme bien, y a los amigos que nos ven, que tiene estructura en todas las demarcaciones del país. Porque yo oigo a algunos que dicen que no tienen estructura, que tienen un líder, pero no tienen estructura. Yo creo que es el único partido que tiene estructura en todos los rincones del país. En las provincias, en los municipios, distritos municipales, circunscripciones, en todas partes tenemos estructura. Y eso te habla de la fortaleza de un partido que todos los días crece, mientras los otros decrecen. Es la única organización que está en constante crecimiento, contrario a lo que ocurre con el partido de gobierno que está en constante decrecimiento y otros partidos que fueron hegemónicos en algún momento que también están decreciendo. Ayer el PRM tuvo una reunión, su comité ejecutivo me parece, e iniciaron un proceso de alianza. Y eso no, eso se puede ahora. Bueno, lo que pasa es que esa reunión como que parece de emergencia, porque los números le generan mucha presión. Los números de las encuestas, no estamos hablando de cosas para hacer publicidad, y lograr posicionamiento, y lograr incidir en la opinión pública. Yo estoy hablando de números reales, de lo que hacemos los partidos políticos para trabajar, que ellos tienen, que tenemos nosotros y que tienen los empresarios, que también nos muestran las mediciones que hacen. La opinión es que, bueno, ellos están en un proceso, como dije, de declive, ¿no? Está su partido, pero está también el que será su candidato, ¿no? Su aprobación va bajando. Y la gente confunde a veces cuando él está, diríamos, aprobado muy alto, y confunden eso con intención de voto. Tú podrás estar muy bien valorado, pero la intención de voto no está tan bien. Está en algunas encuestas, en parte con el presidente Leónel Fernández, en algunas está uno, dos, tres puntos porcentuales por encima de él. La última encuesta que tenemos de noviembre y diciembre, que hicieron unos sociólogos estadounidenses, ponen a Leónel Fernández con un punto porcentual por encima. Entonces, esa reunión, una reunión de emergencia, es una reunión de emergencia ante la situación de debacle y ante el empuje de la candidatura del compañero, o no de la candidatura, de la simpatía del compañero Leónel Fernández, que será el seguro candidato de la fuerza del pueblo y el crecimiento indetenible de nuestra organización política. Entonces, ellos tienen que moverse, tienen que hacer escaramuzas, tienen que tratar de hacer algo para detener la caída, mientras que nosotros seguimos en el terreno, trabajando para seguir creciendo y seguir consolidando la fuerza del pueblo y seguir consolidando el liderazgo del compañero Leónel Fernández. Pero hoy, en el día de hoy, salió una encuesta de un medio importante de la República Dominicana que le otorga un 46, 47% al presidente Luis Abinader, le da un 27% a Leónel Fernández y un 14%, me parece que a ver, que sumado incluso, Leónel Fernández y a ver, no llegan a donde el presidente... Porque esa es la intención. No, la intención es vender la idea, eso no es una encuesta, eso es, diríamos, promoción, publicidad, para tratar de moldear a la opinión pública, pero ¿cómo tú puedes moldear a la opinión pública? La realidad son las encuestas que ellos conocen y nosotros conocemos, de ese empate que hay técnico entre el presidente Luis Abinader y Leónel Fernández. Eso es lo que hay. Y con encuestas hechas en un escritorio, tú no puedes moldear a la opinión pública cuando el pueblo está sufriendo los embates y la carestía de la comida, cuando los supermercados otra vez vuelven a llamarse la casa del terror, cuando la gente no puede salir a la calle porque tiene miedo de ser atracado, de ser asesinado, ¿me entiendes? Cuando tú vas a un dispensario público médico y no encuentras atención, o cuando vas a un hospital y no encuentras atención, entonces hay una situación de descomposición de la sociedad dominicana y eso no es verdad que se va a expresar en unas cifras como la que ellos dicen. Se están expresando en las cifras reales que ellos manejan y las cifras reales que nosotros manejamos. Como dije, de un proceso de debacle del gobierno, de su partido y de su posible candidato y un proceso de crecimiento indetenible y casi exponencial del compañero Lionel Fernández y la fuerza del pueblo. Vimos la semana pasada una campaña sucia contra el presidente Fernández. Explícame esto. ¿Cómo tan rápido, empezando el año? Bueno, es eso. Eso es parte de la reunión de ayer. Es una reunión de emergencia. Esta gente está creciendo mucho. No lo podemos detener. ¿Qué forma hay para detenerlo? Movernos, estar en la opinión pública, mentir con los números del gobierno porque están mintiendo y manipulando cifras y todo eso y creando toda una percepción de un país ideal que no existe. Entonces, como la gente tampoco está comprando el mensaje manipulado, entonces también hay que iniciar una campaña sucia contra la persona que será quien ellos deberán definir una estrategia para vencer en el próximo torneo electoral, que será el compañero Noel Fernández. Al día de hoy, Luis no gana en primera vuelta. Y si no gana en primera vuelta, es imposible que gane en segunda vuelta. Ahora, ¿quiénes tienen posibilidad de ganar en primera vuelta? La fuerza del pueblo. ¿Por qué tienen posibilidad? Bueno, porque como te dije, nosotros estamos teniendo un crecimiento cuasi exponencial, mientras ellos están disminuyendo en la simpatía popular. Entonces, mientras ellos disminuyen, ellos van bajando, nosotros vamos creciendo. Y parece que los números que se van dando de crecimiento pudieran proyectarse a que nosotros ganemos las elecciones en primera vuelta. Diríamos, con un gran frente que nosotros pretendemos con los partidos tradicionalmente aliados a nosotros para lograr la conquista del poder en la primera vuelta. ¿Ese frente descarta el PLD? Porque cuando hablamos de ese número de segunda vuelta, en un... donde hay tres partidos con fuerza, el PRM, la fuerza del pueblo y el PLD, el PLD parece que tiene esa cantidad de votos que hace la diferencia. Entonces, ¿qué hacer en esa parte? Bueno, yo hablé de los partidos que tradicionalmente han estado aliados con nosotros. Nosotros nunca hemos estado aliados con ellos. Porque somos un desprendimiento de ellos. Entonces, eso es una posibilidad que nosotros no hemos visto por ahora. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Y un proceso de crecimiento con resultados. ¿No? Que todo el mundo conoce. Que la sociedad ya palpa. ¿No? Y puede ver, puede contactar. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de crecimiento y afianzando los lazos con nuestros amigos. Con esos partidos con los que siempre hemos trabajado, con los que siempre hemos ido aliados, con los que el presidente ha ido aliado. Estamos trabajando con ellos, estamos conversando con ellos. Y yo creo que en algún momento se producirá ese gran frente. Pero ocurrirá lo siguiente. Hoy en el mundo. Nosotros estamos en la última encuesta en un 38%. Nos faltan dos puntos porcentuales para ser un 40%. Cuando salga una encuesta, como dice el presidente Leonel Fernández, que nos da un 40%, la gente vendrá sola. La gente vendrá sola. Así es. Manolo Pichardo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también encargado de asuntos internacionales. Nuestro invitado hoy. Excelente. Muchas gracias. Excelente tu participación. Nos vemos mañana en una nueva entrega de EN Meridia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!